Hola, buenas tardes. Presentamos a Terra, una pastora alemana de dos años aproximadamente. Se rescató aproximadamente hace también diez meses. Son los meses que lleva encerrada en un chenil de dos metros cuadrados. Resultó de maltrato. Su dueño fue condenado por dicho delito. Y, como he dicho, tiene dos años. Está testada, caponada, castrada, chipada. Tiene una alismania muy baja. Cuando vino estaba muy delgada. Es una perra muy activa, muy juguetona, que busca un hogar. Y se ha tirado la mitad de su vida, pues, atada con una cadena corta de menos de un metro. Y la otra mitad, pues, en un chenil. Y, como podéis ver, Terra es muy cariñosa y muy juguetona. Y vive, pues, a Luitos, una casa para que la den cariño. Porque nadie ha preguntado por ello. Nadie se interesa por ella y la verdad es que esta falta de muchísimo cariño. Al principio fue muy difícil tratarla porque venía muy estresada. Con muchísimos miedos. Como podéis ver ahora mismo, pues, es un coñazo. Y pide eso. Cariño y amor y un sitio donde haya un jardín. Un espacio abierto donde pueda jugar. ¿De acuerdo? Está en la opción, como he dicho, ¿vale? Se llama Terra. Terra. Saluda a la gente. Venga. Tienes. Tienes.